Hola Youtubers, ¿cómo están? Soy ChileGamerB8 Y hoy les voy a hacer un video cortito porque voy a enseñarles una función de la Nintendo Switch Respecto al desbloqueo SXOS 2.2.1 Beta Vamos a álbum Tengo todos mis juegos en la microSD No solo vamos a ver los juegos en la microSD, sino vamos a centrarnos en esto Aquí tengo todos los otros juegos en la Nintendo Switch en este disco duro de 1TB Como pueden ver, el nuevo de Nintendo Switch yo lo pegué Así que vamos a conectarlo Con el USB 3.0 Vamos a bajar la cámara a un lado Y estoy grabando con una mano Y ahí pueden ver que el disco duro está leyendo Y ahí está cargando mucho más juegos Vamos a poner un solo juego nomás Vamos a poner, por ejemplo, el... Por ejemplo, van a poner el... El SNK Heroines, Tag Team Frenzy Dicen que es re bueno Ahí está cargando un juego de pelea muy bueno Un juego de la marca SNK De la marca que hizo la consola Neo Geo Está en español, subtitulado Aquí está la caja chica donde guardo las cosas de la Switch El lector de micro SD que ocupo frecuentemente para guardar los juegos de la Switch SNK El futuro es ahora Genial S.N.K. Heroines, Tag Team Frenzy Solo voy a poner una cosa nomas Opción, lenguaje Vamos a dejarlo en español, México Game Vamos a hacer una sola pelea nomas, la rápida, porque... Ahí nomas Si, una pelea de prueba nomas No son muy buenos jugando con una mano ¿Qué tenemos por aquí? El pozo de la selfie El pozo de la selfie El pozo de la selfie Bueno, que pasa si conectamos el disco oro Como que se aparece desconectada la tarjeta del juego Bueno, eso es todo, nos vemos la próxima Bye